Ni la hora en la que nos estamos yendo. Y por eso, tú y yo tenemos que estar alertas. Y alertas por tu misma vida. Tu misma vida, no sabes qué tiempo ha destinado Dios para ti. No sabes qué tiempo ha destinado Dios para ti y para mí. Pero lo que sí sabemos, iglesia, es que estamos llamados a tener esa comunión con Dios. Sabes que cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios no hace algo diferente, sino que te avisa lo que va a pasar. Y si tú te tienes que retirar, Dios te va a decir, nos vamos y... Nos vamos. Imagínate qué hermoso, porque dice la Biblia de que es estimar a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, Dios no te va a agarrar por sorpresa. Escúchame, Dios no te va a agarrar por sorpresa. Pero Él quiere que tú seas entendido de los tiempos y quiere que tú estés, ¿cómo? Alerta. Ponte alerta, iglesia. Porque no sabemos el tiempo, no sabemos la hora, pero lo que sí sabemos es que todos algún día vamos a abandonar este cuerpo, ¿no? Gústenos o no nos gusta este cuerpo, es corruptible. Este cuerpo se guerra, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que mantenernos a la brecha. ¿Cómo? Comiendo del maná. Aquí hay maná. Y este maná es un maná que tú comes. Y que tú, cuando tú comes, el Espíritu Santo saca de este buen tesoro que tú estás teniendo en tu brazo. Para poder responder a una sociedad que está yendo con más violencia. Porque hoy la violencia se ha incrementado. Hoy la violencia es más pesada. Antes podrías tolerar una cosa, ahorita ya vienen cosas distintas y de repente te sacan de la brecha y el individuo hace lo que quiere. Encontrar la manera para que tú caigas. Y tienes que estar alerta. Porque no sabes en qué momento el Señor te llama. Pero si Dios te lo revela, como lo dijimos al principio, Dios te lo va a decir. Si tienes, ¿qué? Comunión. Si tú tienes comunión con Dios, Dios te va a revelar lo que va a ser contigo todos los días que tú camines con Él. Porque Dios, Dios es un amigo y es nuestro Señor, nuestro amigo y nos ha hecho y nos ha hecho también hijos. Sí. Ya no te llamaré siervo, sino te llamaré amigo. Dios te llama amigo. Amén. Aleluya. Y amigo no hay más que un hermano en tiempo de angustia. O sea, Dios sabe cuando tú vas a pasar alguna angustia, Él va a estar ahí. Amén. Y la única forma de que nosotros podamos entender los tiempos es poder pasar esa colonía con Dios. O sea, esa relación con Dios a través de qué? De su palabra. Tenemos que tener palabra. Tenemos que tener esa comunión con Él. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Yo te voy a leer este versículo. Ahorita, si tú puedes buscarlo, vamos a buscar ahora sus Biblias porque precisamente de... 24-32. Mateo. Mateo 24-32. Amén. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Sólo Dios sabe. y sabes, aquí estamos en un tiempo donde tenemos que ponernos alerta. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando y tenemos que estar más firmes. ¿Más firmes qué? Más firmes en el amor, más firmes en el gozo, más firmes en el levantar el nombre de Jesucristo. O sea, este tiempo para ti y para mí es un tiempo de que realmente saques el cristiano que está dentro de ti. Y el cristiano que está dentro de ti, eso significa esa palabra cristiano, el que cree en las palabras de Cristo. ¿Cuántos han creído a la palabra de Cristo? Por eso tú y yo somos cristianos. Porque somos seguidores de Cristo. Porque hemos creído en su palabra. Y entonces Dios te está diciendo que entiendas este mensaje como que entiendas el Señor te está diciendo hoy te está revelando cosas del cielo a la tierra. Cuando tienes en comunión con Dios, Dios te está revelando cosas. Y hoy estamos viendo un mundo que hay más violencia. Hoy estamos viendo, ayer estaba yo viendo que hubo una marcha de personas del tercer viernes afuera que estaba en Monterrey. ¿Y qué pasa? Ellos están reclamando que lo que ellos están creyendo, lo que su convicción nos han llevado a creer. ¿Y qué pasa? ¿Será delante de Dios esto bueno? Yo te pregunto. Si tú tienes un poquito de conocimiento de la palabra y conoces a tu padre, sabes que Dios no creó algunas cosas que el hombre ha tomado como caminos huevos, sino que dice su palabra que sus caminos son caminos de qué? De muerte. Que hay muchos caminos que al hombre le han parecido huevos, pero al final sus caminos no están basados en caminos de Jesucristo, están basados en caminos de qué? Pensamientos de hombres, de cómo piensan ellos, no cómo piensa qué? la palabra de Dios. Por eso en otras partes han tratado de hacer que la palabra de Dios se haga a un lado para que surja el nuevo pensamiento de qué? Del anticristo. Del hombre. Hoy tú y yo tenemos una tarea bien importante y es levantar, dile a tu hermano es levantar en el nombre de Cristo. porque dice su palabra que angustia y tripulación vendrán, desnudez, persecución. Dile a tu hermano, dile, mira hermano, si estás en este camino va a venir angustia, tribulación, ¿te gustaría ser cristiano? Va a venir persecución, va a venir desnudez, ¿sigues interesado en seguir a Jesucristo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo creo que muchos saldrían corriendo, pero Cristo dijo, dijo, si tú quieres seguirme, tienes que qué? Tomar tu cruz y seguirme. Y en este símbolo de tomar tu cruz significa es tomar esa decisión hasta la muerte. y muerte de cruz. Jesús tomó una decisión por amor a ti y a mí. Y por esa decisión que Cristo tomó, hoy tú y yo podemos ser ¿qué? Podemos ser, tenemos la esperanza de vida de que el cielo se abre cuando tú y yo nos vamos. Esteban estaba siendo apedreado en ese momento y dijo, veo el cielo como que se abre y como que está sentado y dijeron, esto se está volviendo loco de tanta pierna que le están aventando. Mira, ya se está viendo cielos abiertos. Pero Esteban fue el primer martes y ¿sabéis? El primer martes de la iglesia fue Esteban. ¿Pero sabes por qué? Porque él murió por sus convicciones. Dile a tu hermano, estás preparado tú realmente y estás entendiendo que si estuvieras llegando a ese punto estarás preparado hasta la muerte. Porque yo sé que hoy hoy los tiempos hay más violencia. Hoy los tiempos hay más cosas que se están viendo y que no podemos decir que todo es amor. Pero más Cristo dice que ha mostrado su amor para con nosotros. Dice, Cristo murió por nosotros. Y que donde abundó el pecado dice que sobreabundó su gracia. ¿Y sabes por qué sobreabundó su gracia? Por personas que también creían que hasta la muerte. Por personas que llegaron un día y tomaron una decisión y dijeron hasta la muerte. Dios está llamando a una generación que no le tenga miedo a la muerte. Pero el hombre le tiene tanto miedo a la muerte que hasta la honra algunas veces. Que hasta la quiere levantar cuando la muerte no tiene otro papel que hacer su vida en pedazos. Entonces, lo único que se está buscando es si ya tenía un problema pues se está buscando un problema mayor. Y está enredándose porque el diablo no está jugando hacia el diablo. ¿Me entiendes? Aleluya. Aleluya. Vamos a leer otro pasaje. Segunda de Timoteo 2.19 El sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello que el Señor conoce a los que son suyos que sea parte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Mira, nosotros estamos en un tiempo donde nos apartamos de que de todo el pecado. Sabemos que hay, sabemos que todo está cambiando, pero dice apártate, apártate y sabes que también te está diciendo el Señor? menciona menciona el nombre del Señor. No seas parte de la generación que se pervierte por temor, por temor. Y mira que yo leía hace poquito que en México tomaron la vida de un pastor por tener este, o por mencionar en este caso del pastor que no se creía en esa convicción de la homosexualidad. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Lo cerraron? ¿Y qué pasa? Cuando tú no vas a tomar el nombre del Señor Jesucristo y lo vas a levantar, Jesús dijo, digo, te van a perseguir ¿por causa de qué? De mi nombre. Por causa de este nombre te van a, vas a ser pituperado, perseguido. Y no, no digas como Pedro, Pedro, yo, dice Pedro, yo te voy a seguir ¿hasta dónde? Hasta la puerta. Y Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces. ¿Y qué hizo Pedro? Pero Dios aún así viene con Pedro por segunda ocasión y le dice Pedro, ¿realmente me amas? ¿Dónde a Dios? ¿Me amas iglesia realmente? O sea, ¿estás dispuesta a seguirme hasta la muerte? ¿Me amas? Y dice el Señor, pues apacienta ¿qué? Y sobe. Dios quiere que tú y yo empecemos a trabajar levantando el nombre de Cristo. Pero ¿cómo levantamos el nombre de Cristo? ¿Sí? ¿De qué manera? Dile a tu hermano, ¿de qué manera tú levantas el nombre de Cristo afuera? Pregúntale a tu hermano, ¿de qué manera tú levantas el nombre de Cristo afuera? Porque la manera de que todos podemos levantar el nombre de Cristo, ¿sí? Y dile a tu hermano, dile eso, con todo, todo lo que es el amor de Cristo, de Dios a la iglesia. porque el amor y el perfecto amor echan fuera el temor. Y en el amor de Dios cubre multitud de pecados. Si tú permaneces en el amor y el amor verdadero que es el de Dios, no es el de el amar porque me conviene, sino es el amar porque Él me amó primero. Porque sé que por su amor tú y yo hemos sido ¿qué? Salvos. Porque su amor permaneció hasta la muerte de cruz. ¿Cuántos realmente están convencidos de que aman a Dios? ¿Cuántos realmente están convencidos de que conocen bien y tienen colonia con Dios? porque el tener colonia no nada más es venir aquí y tomar un tiempo. Imagínate que tú vayas con tu esposa y la veas nada más ese día y te vayas. ¿Verdad? o sea una comunión o una comunión es que los apóstoles permanecían en la escritura los apóstoles veían que la palabra de Dios era el fundamento para ellos permanecer porque le dijo pues ¿a quién de qué? de vida y Dios es el único que tiene las palabras de vida en el mundo afuera puede escribir libros puede escribir un montón de cosas motivacionales cosas pero esas cosas no permanecen y la palabra de Dios sí permanece por eso dice este versículo no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme es el que te hace permanecer la palabra te va a hacer permanecer firme en estos tiempos y si tú conoces esa relación con Dios y sus palabras vas a poder permanecer y no vas a ser llevado por corrientes y te voy a leer ese versículo Mateo 24 24 5 si lo quieres buscar ahí lo lees en tu casa 24 5 de Mateo dice porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos ¿a cuán se engañarán? muchos a muchos ¿y sabes por qué Dios está diciendo que engañarán a muchos? ¿por qué? porque muchos de los que estaban ahí ¿sí? no conocían al Señor muchos de los que están y permanecen a veces en una iglesia no tienen comunión con Dios piensan que nada más es venir sentarte escuchar y te vas y te vas a tu casa no aquí es una escuela donde te estamos enseñando a que tú permanezcas ¿dónde? en las escrituras pero que tú puedas también en tu casa tener esa relación con Dios mira yo les estaba viendo la semana pasada que los por ejemplo los árabes o los musulmanes y los los judíos tienen ciertas costumbres que los han ido han ido incorporando en su vida por muchos años por respeto pero al final este esa costumbre los lleva los lleva a tener un respeto y yo estaba viendo un documental donde estaba un árabe en un avión y de repente tocó la hora y se inclinó y empezó a orar ¿verdad? porque llegó su momento en que él tenía su comunión ¿cuántos de nosotros tenemos esa comunión con Dios? ahora Dios no quiere que usted sea en un avión Dios no quiere que usted no Dios dice que tú entres a tu aposento y ores en lo secreto y tu padre que está en lo secreto dice te recompensará ¿dónde? en público en público Dios no quiere que tú seas visto de los hombres pero quiere que tengas tú esa relación con él porque en esa relación que tú tienes con Dios se va a notar a fuego se va a notar créeme que se va a notar y te vas a dar cuenta que ya no eres el mismo cuando caminas con el amor porque cuando caminas con el amor de Dios es difícil poder sucumbir al odio es muy difícil cuando tú estás permaneciendo en el amor porque el amor afuera te echa todo el temor para afuera pero también cubre multitud de pecados y cuando tú permaneces en el Dios del amor entonces para el mundo puede ser muchas locuras de que porque tú perdonas a esta persona o por muchas cosas ¿sí? pero alerta iglesia porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos para que tú estés preparado y estés firme por eso te estamos haciendo la invitación a que tú tengas comunión con Dios a que tú tengas comunión y que la tengas en tu casa ¿cuántos de los que estamos aquí podemos levantar nuestra mano y decir Señor yo quiero tener esa comunión en mi casa aunque sea un día ¿cuántos realmente queremos tener esa comunión? yo te voy a invitar que una vez por semana pueda tener un versículo ya sea que te sientas cansado que te sientas fatigado que te sientas como te sientas dile dile en esa mañana dile yo no soy dile así yo no soy como me siento yo soy hijo de Dios y como soy hijo de Dios no actúo como me siento actúo en lo que Dios dice que soy ¿ves? porque cuando somos hijos de Dios ¿sí? entonces demostramos ¿qué? sus frutos y hay veces hay veces que va a venir el enojo y por algo que viene y te va a creer ¿qué? y me recuerda mucho la palabra de mi hermano Rafa que dice que la ira es como una ráfaga de viento que enciende un bosque ¿sí? entonces a veces una pequeña cosa así te puede sacar ¿de qué? del plan original que Dios te está llevando lo único que tienes que hacer es que dile a tu hermano permanece firme en el amor permanece firme en el amor ¿por qué? y prepárate dile prepárate porque vendrán muchos y le vendrán muchos cristos vendrán muchos y a muchos van a engañar pero si tú estás preparado iglesia si tú estás teniendo comunión con Dios es difícil que te pueda engañar el mundo es difícil que te pueda engañar otro que se dice ser el Cristo porque cuando tú conoces al Señor al Cristo que hemos predicado si es difícil que te venga y que engañas y el Señor puso un sello y ese sello es para tu iglesia ¿quién sabe cuál es el sello que ha puesto a la iglesia? es Espíritu Santo el Espíritu Santo vino a ser el sello de la iglesia ¿cuántos de los que están aquí ya tienen al Espíritu Santo en su vida? porque el Espíritu Santo dará testimonio dice de mi nombre de todas estas cosas dará testimonio el Espíritu Santo si tú no tienes el Espíritu Santo asegúrate de tener al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar y es el sello que hace que tengas permanencia en las escrituras el sello que permanezcas en lo que Dios quiere ser lo que Dios te quiere llevar en tu vida a lo que eres llamado la única forma de que tú encuentres el propósito por el cual Dios te trajo a este lugar o Dios te trajo al mundo es que encuentres esa comunión con Dios a través de su Espíritu Santo y si tú quieres entender para los que no saben yo les digo si tú no quieres no puedes entender la escritura porque hay mucha gente que dice oye yo le leo y no entiendo nada y yo te voy a decir hay algo que no es un secreto pero que si tú lo aplicas a tu vida y si te hincas en tu casa y le dices Espíritu Santo ven a mi vida y lo que yo lea hazme entender y Él es un maestro que viene y te da y a veces de repente vas a llegar a la iglesia y vas a encontrarte con el mensaje que estabas leyendo y te va a decir el Espíritu Santo te acuerdas de lo que estaba hablando y es es hermoso cuando tienes esa coimanía a través del Espíritu Santo permanece tú con ese sello que Dios te ha dado Mateo Marcos 16 17 acompáñame con Marcos 16 17 estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas Dios dice que hablarán nuevas lenguas muchas veces cuando tú cuando cuando tú no entiendes esas nuevas lenguas que vienen a hablar es para que tú tengas una comunión donde Satanás no entiende lo que tú estás hablando con papá y entonces imagínate la desesperación de no entender que se le voltearon los planes porque el Espíritu Santo dice que intercede por ti con gemido sin decir dice que intercede por tu vida en tiempo presente pasado y futuro porque Dios sí lo conoce cuando tú estás orando en el Espíritu a través de esas lenguas que Dios te dio en tu casa en tu comunión en tu en tu cuarto y estás orando ¿sabes qué? lo único que está pasando es que ángeles están moviendo mira qué bonito es lo que nos ha dado el Señor pero que muchas veces por no entenderlo pensamos que todo se va a resolver ¿dónde? en la iglesia y todos venimos y ah ese pero tu comunión tu comunión ¿dónde está tu comunión? la iglesia cuando tú y yo nos juntamos y nos reunimos venimos todos gozosos y nos gozamos dice la Biblia que que si te reúnes con tus hermanos ¿qué pasa? dice reúnete con tus hermanos porque ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna o sea nos reunimos porque hay bendición y vida eterna pero ahí te lo digo otra vez y te lo repito la semana que viene prepárate háblale al Espíritu Santo y dile ¿sabes qué Espíritu Santo? déjame conocerte más déjame conocer más las escrituras y verás que cómo van a ser abiertos tus ojos y entonces verás las cosas de manera distinta ya no las verás igual porque porque a través de nuestro conocimiento es muy limitado pero cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra vida en nuestro corazón a Dios y al Espíritu Santo lo recibimos Él viene con poder Él viene Él viene con poder y viene y te revela las cosas del cielo a la tierra las cosas del cielo a la tierra están siendo reveladas por Dios para aquellos que le buscan por eso dice la Espíritu Dios busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad tales adoradores Dios están buscando amén cuántos creen y cuántos quieren ser partícipes de este nuevo avivamiento donde el Espíritu Santo se va a mover de una forma que años no lo han visto porque en este año en este año que viene viene un avivamiento muy fuerte para la iglesia un avivamiento en el cual va a sacar Dios a todos los que han creído en su nombre y va a levantar su nombre por la ocasión de que se está acabando el tiempo se está acabando el tiempo y Dios va a levantar esa generación la iglesia tiene que estar preparada y no te preocupes por lo que le hagan a este cuerpo dile tu hermano no te preocupes por lo que le hagan a este cuerpo este cuerpo de todos modos se va a la tierra este cuerpo de todos modos se va en polvo pero lo que viene en Dios viene mejor tiene lo que viene en el Señor viene mejor aleluya cuanto le damos gloria al Señor darle un aplauso a los que han creído en mi nombre estas señales te acompañarán porque has tenido comunión estas señales te acompañarán porque has creído en mi nombre has creído y has permanecido en mis palabras por eso te acompañarán y en el avivamiento la gente verá realmente realmente verán los que están levantando el nombre de Cristo no venimos a levantar nuestro nombre no venimos a levantarte para que levantes y te levantes tú como un Cristo venimos a levantar el nombre que es sobre todo nombre y dijo Juan el Bautista yo solamente estoy preparando el camino cuantos están preparando el camino para la venida de Dios y cual va a venir con poder y tú y yo estamos siendo llamados a tener comunión con el Espíritu Santo comunión con Dios porque lo que va a venir en los tiempos Dios te quiere revelar comprometete ser firme marcos hechos 4.12 hechos 4.12 salvación en ningún en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos te das cuenta no hay otro nombre al cual se le ha dado la autoridad de que te puedas tú ser salvo en ese nombre solamente el nombre de Jesucristo es el único por el cual tú y yo estamos salvos ¿cuántos son salvos aquí en esta mañana? ¿por qué? porque hemos creído en la sangre que redimió nuestros pecados si tú y yo creemos en esa sangre que nos redimió y que nos perdonó levanta tu mano y dile gracias Señor por esa salvación tan preciosa que nos has dado no la merecemos pero aún no mereciendo esta salvación nos ha sido dada por gracia por gracia soy salvos y esto no es de ustedes es don de quien de Dios amén aleluya así es que dile a tu hermano no hay salvación en otro hermano así que levanta el nombre de papá mejor el nombre de Dios no hay salvación en otra creencia no hay salvación en otra religión el único que te puede salvar es Jesucristo el único que puede proveer salvación es Él y no nos ha dejado dijo yo no te dejaré huérfano sino que enviaré a quien al Consolador el cual estará contigo todos los días hasta el fin del mundo aleluya no estás solo no estás solo lo que pasa es que no dile a tu hermano no estás solo lo que pasa es que no estás teniendo comunión no estás solo iglesia no estás teniendo comunión con Dios dile sigues buscando hombres porque muchas veces vienes a la iglesia a buscar hombres y yo te voy a decir como Juan el justista yo solamente soy la voz también que clama en el desierto solamente somos esa voz que está clamando el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre en el cielo y debajo de la tierra en el que podamos ser salvos solamente el nombre de Jesucristo cuando le dan un aplauso al Señor que vive y con esto cerramos Mateo 26 41 Padre del Hijo y del Espíritu Santo lo leemos en alta voz velar y orar para que no estéis en tentación el Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne es débil pero el Espíritu está dispuesto tú tienes ese Espíritu que está dispuesto pero la carne es fíjate hay debilidad en esa carne hay debilidad en esta carne nosotros vivimos en un cuerpo de carne pero también tenemos un Espíritu la forma que te lo voy a decir es lo que alimentes más es lo que vas a vivir más si tú alimentas más la carne no te preguntes por qué estás pecado si tú alimentas más tu Espíritu entonces los puntos del Espíritu se van a ver reflejados y qué estás alimentando más esta tarde qué estás alimentando más porque si tú estás alimentando más la carne es momento de que te pongas a leer es momento en que empieces a voltear y diga a tu hermano velar y orar velar y orar Dios dice vela y orar porque el tiempo está cerca vela y orar si tú estás dispuesto en esta tarde a venir a venir y ponerte realmente el compromiso tuyo con Dios no conmigo tuyo con Dios yo te voy a invitar a que pases y que tú hagas ese compromiso contigo y con Dios sí sí no conmigo no Gracias.